En el corazón de Zulia, el sueño de mi gente, una revolución Unidos por un motivo, venceremos adelante su solo corazón Porque Aria llegó Zulia está con Aria, sube la mano Somos hermanos, todos somos Zulianos En Zulia, en Feria, Aria han gobernado Sube tu mano, todos somos Zulianos Si estás con Aria, en Cárdenas estás ganando Somos hermanos, todos somos Zulianos Francisco, Aria, en Cárdenas, Bolivarianos Sube tu mano, grita conmigo, que Zulia yo te amo Arias en el corazón de Zulia Arias en el corazón de Zulia Queremos más revolución, somos conciencia En el desarrollo del socialismo, somos potencia De Venezuela, lo mejor del mundo De Latinoamérica, de Inglaterra, no es lo más profundo